Hoy despierto pero una vez más Siento esa sensación extrañísima Siento como si algo malo se me avecina Me recuerdo que tú ya no estás Y tal vez ya no vuelvas jamás No sé qué es lo que me deparaba Porque estés donde estés Estaría la espera pa' cuando regreses Notarás que nada ya no es como antes Alguien fue feliz y ahora ya no lo es Porque estés donde estés Estaría la espera pa' cuando regreses Notarás que nada ya no es como antes Alguien fue feliz y ahora ya no lo es No he logrado comprenderlo No, 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 no A que el jardín del Edén hoy solamente es un infierno Camino sin un rumbo por el mundo Todo se fue pa'l carajo en cuestión de segundos Quiero que todo esto pase He intentado y tratado He intentado y tratado pero el dolor por no se deshace Hoy todo lo que fuimos y lo que construimos Se fumo no sé si por culpa nuestra que el destino No encuentro solución ante la situación Los recuerdos no lo borré a mil botellas de ron He perdido el control Hundido en lo profundo de la oscuridad sin sol Hoy quise verte una vez más Más choque con la realidad Hoy mi camino ven pica Pues esta vida ya no se llama vida Porque estés donde estés Estaría la espera pa' cuando regreses Notarás que nada ya no es como antes Que alguien fue feliz y ahora ya no lo es Porque estés donde estés Estaría la espera pa' cuando regreses Notarás que nada ya no es como antes Que alguien fue feliz y ahora ya no lo es Y yo, y yo, sigo pensándote Y yo, y yo, vivo extrañándote Y yo, y yo, ando buscándote Más no he conseguido volverte a ver Y yo, y yo, sigo pensándote Y yo, y yo, vivo extrañándote Y yo, y yo, ando buscándote Más no he conseguido volverte a ver Una vez más despierto Pero lo único cierto Es que te fuero con los dos brazos abiertos Hoy, mañana y siempre hasta llegaré tan muerto Una vez más despierto Pero lo único cierto Es que te espero con los dos brazos abiertos Hoy, mañana y siempre hasta llegaré tan muerto Porque estés donde estés Estaría la espera pa' cuando regreses Notarás que nada ya no es como antes Que alguien fue feliz y ahora ya no lo es Porque estés donde estés Estaría la espera pa' cuando regreses Notarás que nada ya no es como antes Que alguien fue feliz y ahora ya no lo es Yo, mañana y siempre hasta llegaré tan mu czasie Oh, no, 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 no Nunéван,bartos ¡Oh, no, 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 no! No, 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 no Ni a mi me viene No, 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 no Beально te suivre Ese, te hacer Gracias por ver el video.